La vida es sueño, calderón de la barca. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Sólo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejad una parte, cielos, el delito de nacer, ¿qué más os pudo ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave, y con las galas que la dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el bruto, y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Y yo, con mejor instinto, ¿tengo menos libertad? Nace el pez, que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas baja el de escamas, sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad, como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, ¿tengo menos libertad? Nace el arroyo, culebra, que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata, entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra, de las flores la piedad, que le da la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, ¿tengo menos libertad? En llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia, razón, negar a los hombres sabe privilegio tan suave, extensión tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un prez, a un bruto y a un ave?